Finaliza el ciclo escolar, pero no termina el conflicto entre estudiantes y el Ministerio de Educación. En el tema de las reformas magisteriales, la jefe de la cartera educativa, Cintia del Águila, convoca a una reunión con los alumnos para explicar las nuevas directrices. Ministra de Educación, Cintia del Águila, indica que la mesa de diálogo que se llevará a cabo con alumnos de Magisterio Normalistas será únicamente para explicar y aclarar las inquietudes que pudieran tener. Sí, es un diálogo porque lo que se va a hacer es ver qué inquietudes tienen, qué desinformación tienen para poderles explicar a qué es a lo que nos estamos moviendo. Las primeras inquietudes yo se las he dado a ustedes, era infraestructura, era la parte económica, era la parte de la capacitación de los maestros y era el tiempo. En el tiempo, nuevamente, la formación de maestros de preprimaria queda en los tres años. Aquellos alumnos que tengan esa vocación de Magisterio pueden seguir en la normal en los mismos tres años porque también es una prioridad nacional. Esa es la primera. La parte económica que es la que más afecta y nosotros lo entendemos totalmente. Los alumnos se les va a extender, se les va a hacer un programa de subsidio de becas. El día de ayer, precisamente, nuevamente estuve reunida con el señor rector para que empecemos ya a trabajar ese convenio y ese queda preparado de aquí al 2015 cuando comience. También indicó que ya existe un convenio con la Universidad de San Carlos de Guatemala, ya que las reformas magisteriales quedan firmes para tomar vigencia a partir del 2013. Solo falta por afinar ciertos detalles a tratar por parte de los docentes de la universidad. Tenemos ya una plataforma montada con la universidad que responde a la necesidad de profesionalización de los maestros. Ustedes saben que tenemos este año más de 8 mil maestros inscritos. Llegaban a 10 mil, estamos viendo cómo es que están. Y ya hay un convenio con la Universidad de San Carlos y ya lo están respondiendo, ya los están atendiendo. Como les digo, es una plataforma, en la misma plataforma se subiría lo que son las becas. En la misma forma que se está atendiendo a los maestros, se tendría que hacer un convenio similar sobre ese en donde se atiendan a nuestros jóvenes.